A ver, más bien, ¿es perfecto o no, Luis Miguel? Es un caballero y sí tiene... Es perfeccionista, muchísimo, pero sí lleva una continuidad perfecta en una parte del galanteo, si se dice así la palabra, de la conquista. Todo el momento parece que estás haciendo un videoclip. No puede ser la iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. O sea, sí es un... Lo hace todo muy bien esta parte del galanteo, de la conquista, sí. Ya estoy hablando de más, Miki, pero ahí qué importa. Pero puro bueno. No, pero puro bueno. Pero puro bueno. Es un caballero y sí el elemento sorpresa de que todo el tiempo estoy oyendo lo que comentas, por decirlo. Para sorprenderte. Para sorprenderte. Lo que platica, lo que escucha, lo que hablas, la música favorita. O sea, dices... En ese momento estás sin bandera y dices, me encanta la canción de sin bandera, corte A, te llega un disco. Corte A, vamos un karaoke, porque le encanta esta parte, ponemos un piano y cantas tú, cantas tú, cantas tú. Claro, después de él ya nadie quiere cantar. Claro, supongo. Y cuando él dice, yo voy a cantar, y te canta la de sin bandera que el día anterior habías dicho que te gustaba. Ay, no. ¿Qué tal? No, ya, sí, la ropa. Bueno, sí. Bueno, sí. O sea, ese tipo de detalles sí es perfecto. Siento que huele delicioso, huele delicioso. Siempre huele bien. Siempre huele bien. Siempre anda muy bien vestido. Siempre es un príncipe. O sea, realmente sí es un príncipe.